7 tips para comenzar a ganar dinero en Fiverr ¿Qué tal mi gente? En este video voy a enseñarte 7 tips, 7 trucos súper sencillos para comenzar a ganar dinero con Fiverr Si estás empezando en Fiverr o incluso si ya tienes tiempo en Fiverr pero no consigues resultados mira este video porque estos 7 tips, 7 trucos te van a poner en el buen camino para que puedas ganar buen dinero en Fiverr y puedas convertir a Fiverr en una mina de oro de hecho me atrevo a decir que la mayoría de las personas que no tienen resultados en Fiverr es porque no hacen estos 7 tips, estos 7 trucos así que mira este video hasta el final, comenzamos Pero antes de comenzar el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal porque estoy dando información que literalmente puede hacerte ganar más de 500, 1000, 1500 incluso más de 5000 dólares mensuales en internet trabajando desde casa y esta información es completamente gratis lo único que tienes que hacer es darle click ahora mismo al botón de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanza un nuevo video porque ese video está diseñado específicamente para ti para que tú puedas ganar dinero en internet aquí somos una comunidad que nos apoyamos todos para que todos podamos ganar buen dinero en internet y podamos vivir de internet así que dale ahora mismo y únete a esta hermosa comunidad y ahora sí, comenzamos con el video antes de darte los 7 tips quiero decirte por qué son súper importantes mira, la mayoría de las personas que están en Fiverr no ganan dinero ahí no tienen ningún tipo de resultados, no ganan ni un dólar en Fiverr y es porque hacen las cosas sin técnica y sin una estrategia comprobada que funcionen simplemente se levantan un día, abren Fiverr, crean una cuenta y hacen todo a lo loco sin pensarlo, ponen un título lo que sea para ese servicio, una descripción que diga lo que sea la imagen es terrible y hacen todo rápido a los golpes para salir de eso rápido y no consiguen resultados y justamente es por eso que no consiguen resultados porque hacen todo a lo loco y no hacen estos 7 tips, 7 trucos que te voy a enseñar en este video entonces si no quieres ser ese montón de personas que no tienen resultados que no ganan ni un centavo en Fiverr entonces aplica estos 7 trucos, estos 7 tips el tip número 1 es ve las categorías que ya existen Fiverr hay un montón de servicios y están ordenados por categorías hay categorías de diseño gráfico, de redacción, de transcripción, de diseño de aplicaciones hay un montón de categorías simplemente puedes entrar en esas categorías y ver cuáles son los servicios que se ofrecen si hay una categoría en Fiverr y si hay servicios en esa categoría en Fiverr es porque ya se venden, es porque hay personas comprando ese servicio y personas vendiendo ese servicio y están ganando dinero con ese servicio entonces tal vez ya tengas pensado un servicio que quieras ofrecer en Fiverr entonces lo primero que debes hacer es revisar si está en esas categorías y si no tienes ningún tipo de servicio pensado, si quieres que no tienes una habilidad simplemente ve aquellas categorías o ve aquellos servicios que estén en tus intereses para que puedas aprenderlos porque hay servicios que realmente puedes aprender en cuestión de un par de semanas y hay servicios incluso que ya podrías estar haciendo como por ejemplo redacción de artículos si no has visto mi video sobre redacción de artículos te lo voy a dejar por aquí en cual te enseño como puedes ganar más de mil dólares al mes escribiendo artículos o tal vez otro servicio como asistente virtual este tipo de servicios no necesitas aprender nada porque ya sabes hacerlo o incluso transcripción de audio o video son servicios que ya puedes estar ofreciendo entonces te invito a que entres a Fiverr, ve las categorías ve cuáles son los servicios que tú puedes ya ofrecer y cuáles son los servicios que tal vez no puedas ofrecer ahora mismo pero puedes aprender tienes interés en aprender esos servicios para luego ofrecerlos tal vez es edición de video tal vez es diseño de post para Instagram o carruseles o manejo de redes sociales o diseño web cualquiera sea el servicio que tú tengas interés y además de eso debes ver los servicios que ya se están vendiendo en Fiverr porque idealmente queremos vender ofrecer un servicio que ya se esté vendiendo que ya la gente esté comprando en Fiverr porque si estás pensando en vender un servicio en Fiverr pero ese servicio no está en Fiverr nadie lo vende en Fiverr lo más probable es que no puedas venderlo en Fiverr y es por eso que queremos buscar qué es lo que se está vendiendo en Fiverr para que nosotros podamos entrar ahí y venderlo también lo que me lleva al punto número 2 la competencia es buena debes grabarte eso en la cabeza la competencia es buena porque si hay competencia significa que ya hay un mercado como dije antes hay personas comprando y hay personas vendiendo esos servicios y lo que queremos hacer es simplemente entrar en ese mercado y agarrar nuestra tajada agarrar nuestra parte de la torta de todo ese dinero que se está moviendo ahí entonces busca principalmente servicios donde haya competencia y donde esa competencia se vea que están ganando dinero en Fiverr lo puedes ver por las compras que le han hecho esos vendedores incluso por el número de compras y el número de testimonios que hay en sus anuncios puedes ver si están ganando buen dinero e incluso calcular cuánto están ganando cuando ves sus planes cuando ves sus precios el tip número 3 es elige un servicio o un grupo de servicios que estén relacionados entre ellos y esto es crucial hay un montón de personas en Fiverr que ofrecen un montón de servicios que no tienen nada que ver entre ellos ofrecen reacción de artículos y transcripción de audio y diseño gráfico y diseño web y diseño de aplicaciones y un montón de servicios que no tienen absolutamente nada que ver y estas personas la gente no le compra porque los consideran un todero los consideran no especialistas sino personas que hacen de todo y se ven un poco realmente desesperadas es como que hacen lo que sea por dinero y una persona así la percepción que da o la imagen que da es que es un todero que realmente puede que sea mediocre en todas esas habilidades tal vez no lo sea pero esa es la percepción que da esa es la imagen que proyecta las personas quieren comprar servicios de especialistas en esos servicios imagina cuando entras a una tienda y esta tienda hace de todo vende tortas hace copias vende libros vende comida digamos que se pierde un poco la confianza o digamos que uno entra ya a esa tienda como que tal vez no queriendo comprar nada porque la tienda no es como como específica en algo lo mismo le pasa a esos clientes que entran a tu tienda ve a Fiverr como una tienda si la tienda vende muchas cosas que no tienen nada que ver la gente se va a desanimar a comprar en cambio cuando eliges un servicio un grupo de servicios relacionados entre ellos te posicionas como una autoridad como un especialista en esos servicios en ese tipo de servicios tal vez ofreces creación de posts para Instagram y también ofreces manejo de redes sociales y ofreces carruseles y ofreces videos para Instagram ya te estás posicionando como un experto en esa área y además de eso puedes venderle distintos tipos de servicios a un mismo cliente tal vez ofreces creación de posts de Instagram y luego le ofreces creación de videos para Instagram creación de carruseles es un paquete de servicios servicios complementarios que le puedes ofrecer y vender a un mismo cliente el tip número 4 es optimiza tu perfil basado en ese grupo de servicios que estás ofreciendo como dije antes no quieres decir hago redacción web y diseño web y transcripción de audio y edición de fotos y creación de posts para Instagram y manejo redes sociales y hago un montón de cosas y hago tortas también no quieres posicionarte así mientras más específicos sean los servicios que ofrecen mientras más en nichados como dije el ejemplo de Instagram mejor es mucho mejor porque así te vas a posicionar como una autoridad como un experto en esa área y las personas como dije antes quieren comprarle al experto al especialista incluso están dispuestos a pagar un poco más o mucho más de dinero por trabajar con un especialista tip número 5 súper importante y este es súper crucial sumamente crucial y esto es algo que la mayoría deja de lado y se les olvida o lo saben y ni siquiera lo hacen y es analiza las palabras clave como te dije quieres ofrecer un servicio en el cual haya competencia sin embargo quieres analizar esas palabras clave para posicionarte donde haya menos competencia en esos servicios y así sea más fácil que las personas vean tu geek tu anuncio tu servicio en Fiverr y es por eso que debes analizar tus palabras clave esto es algo que la gente no hace esto es algo que la gente obvia y es por eso que no tienen resultados y esto es muy simple existen muchas palabras clave que la gente usa para buscar un servicio en Fiverr es decir hay gente que busca creación de página web y hay otra gente que pone diseño web o hay gente que pone creación de post para Instagram y otra gente que pone post para Instagram entonces debes analizar las palabras clave y debes analizar cuáles son aquellas palabras clave o grupos de palabras clave donde haya menos competencia y así tu geek puede aparecer más fácil a más personas tip número 6 y este es crucial tiene que ver mucho también con las palabras clave y es publica varios geeks de un mismo servicio con distintas palabras clave como dije antes las personas buscan servicios en Fiverr escribiendo distintas palabras algunas ponen creación de contenido para Instagram y otras ponen post para Instagram y otras ponen diseños de post para redes sociales entonces hay distintas palabras claves o frases claves que la gente usa para buscar un mismo servicio y esto lo podemos usar en nuestro beneficio ¿cómo lo hacemos? simplemente publicando varios anuncios varios geeks de un mismo servicio pero con distintas palabras clave de esa forma podemos llegar a todos esos grupos de personas que utilizan distintas palabras clave para el mismo servicio y nuevamente intenta hacer esto en las palabras clave que tenga menos competencia y así tu geek puede resaltar mucho más tip número 7 y es copia lo que ya funciona no tienes que recrear la rueda y crear un anuncio fantástico increíble y completamente distinto al de los demás vendedores simplemente copia lo que ya funciona cópiate de aquellos anuncios de aquellos geeks que ya se note que estén vendiendo que tengan un montón de reviews que tengan un montón de ventas ve lo que ellos hacen y básate en eso para crear tu oferta tal vez no lo vas a copiar literalmente al pie de la letra todo exactamente lo que ellos tienen pero si vas a basar la creación de tu anuncio de tu geek en lo que ellos ya hacen porque si ellos lo están haciendo y están ganando dinero significa que eso funciona significa que tú también puedes hacerlo para que te funcione a ti entonces simplemente copia lo que las personas que están ganando dinero ya en Fiverr están haciendo no te vayas a copiar de la gente que no está ganando dinero en Fiverr de hecho puedes verlos para ver lo que no debes hacer pero los vendedores de Fiverr que sí están ganando dinero fíjate en lo que están haciendo en qué títulos ponen qué imágenes cuáles son sus planes incluso les puedes escribir les puedes escribir para ver cómo venden su servicio y simplemente modela eso que ellos están haciendo porque obviamente les está dando resultados y eso que están haciendo también lo puedes hacer tú para ganar los mismos resultados o incluso mejores y te voy a dar un último tip el tip número 8 un tip bono y es súper crucial y es modifica lo que no está funcionando si hay algo que no está funcionando simplemente cámbialo un poco tal vez tu geek tu anuncio no esté recibiendo vistas tal vez nadie lo esté viendo entonces probablemente debas cambiar las palabras clave o tal vez la gente lo ve pero no hace click entonces probablemente tengas que cambiar la imagen la portada de tu anuncio o tal vez la gente hace click pero no está terminando de comprar tal vez debas cambiar entonces la descripción y el video que tienes o los planes que tienes en tu geek si tu geek no está funcionando si no estás ganando dinero con tu geek si no estás recibiendo visitas entonces tienes que cambiar algo en tu geek simplemente presta atención a lo que no está funcionando e intenta modificar un poco las cosas la gente que hace esto es realmente la gente que gana dinero en Fiverr porque la mayoría no se toma el tiempo de hacer estas cosas no se toma el tiempo de modificar lo que no funciona simplemente intentan una vez y como no ven resultados dicen esto no es para mí esto no funciona esto no sirve esto le sirve solamente unos pocos y lo dejan hasta ahí abandonan sin embargo las personas que están dispuestas a modificar a cambiar lo que no funciona a intentar cosas nuevas en su geek son las personas que se quedan con ese buen dinero que pueden vivir realmente de Fiverr así que bueno si te gustó el video dale like y sígueme para más videos como este hazme las preguntas y comentarios allá abajo cada pregunta que haces usualmente la respondo y las mejores preguntas las utilizo para crear más videos como este si no te has suscrito aún suscríbete al canal ahora mismo como dije antes esto es una información que puede darte más de 1.500 más de 2.000 más de 5.000 dólares mensuales y esta información es completamente gratis lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal darle like y darle a la campanita para que YouTube te avise a ti cada vez que lanzo un nuevo video aquí somos una comunidad donde todos nos ayudamos a ganar buen dinero en internet y podamos todos vivir de internet nos vemos que nos vemos